KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica, ahora en el Perú. ¿Sueñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en KSSCanada.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 8 de abril de 2024 y un 85% de peruanos cree que la presidenta Boluarte busca entorpecer el caso Rolex. Esto según la encuesta de Ipsos publicada ayer. O sea, básicamente nadie le cree. Pero eso no significa que nosotros aquí vayamos a dejar pasar sus mentiras porque como ya nadie le cree puede decir lo que sea. No, hoy tenemos una edición especial dedicada a desmentir lo que han dicho ella y su corte durante este fin de semana. Un fin de semana que se inició el viernes cuando por fin se dignó la presidenta en acudir a la fiscalía junto a su abogado Mateo Castañeda. Estuvo allí por cinco horas y luego de eso se fue a Palacio a dar el tercer mensaje a la nación que este caso ha provocado hasta el momento. En ese mensaje repitió su nueva versión que no me los regalaron, sino me los prestaron. ¿Quién les prestó esos relojes? Pues su huayqui, el gobernador de Ayacucho. Wilfredo Scorima, mi huayqui, mi hermano. Nótese que ella misma ha hablado de los Rolex en plural, aunque no aclaró cuántos. Eso lo hizo ayer el abogado Humberto Abanto, defensor legal de su huayqui, Oscorima. Abanto ya ha confirmado que este le dio, perdón, le prestó tres Rolex a la presidenta. Se tratan de los relojes que nosotros denominamos 9, 12 y 14. Y si quieren revisar la guía completa de los 17 relojes de Dina, pueden buscar la infografía que hemos puesto en nuestra página web, laencerrona.pe. El primero de esos Rolex supuestamente se lo prestó Oscorima por su cumpleaños. El segundo se lo entregó cerca a Fiestas Patrias y Abanto no recuerda cuándo le dio el tercero, aunque hay que decir que su primera aparición fue un par de días después de San Valentín. Y la verdad es solo una. Ojo que la versión del préstamo es la sexta versión de esta historia. Hagamos el conteo. La primera fue la famosa palabrita antaño. Era un reloj de antaño, lo dijo la propia Boluarte. La segunda fue esgrimida, entre otros, por Jania Pérez de Cuellar, que eran falsas, copias, bamba. La tercera la dio el premier Gustavo Adrián Zé en el 19 de marzo y fue que simplemente ella no estaba obligado a declarar nada. Días después, uno de los abogados de Dina, Josef Campos, dijo que estos relojes quizás eran el regalo de un fan enamorado. Esa es la cuarta versión. Ya no los había comprado con su plata. Nótese que hasta aquí todos, tanto los ministros como la propia Dina, asumían que los relojes eran de propiedad de la presidenta. La quinta versión fue la del propio Wilfredo Corima, que dijo que no tenía nada que ver con los Rolex de Boluarte y que el buen ojo del periodista ayacuchano Adrián Sarria, que advirtió de la posible vinculación de Oskorima, se trataba de una patraña. Que entregó el reloj Rolex a la presidenta Dina Boluarte. Voy a ser enfático. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la república. Aunque luego en una entrevista con Cuarto Poder, él mostró dos relojes Rolex iguales a los que usaba Boluarte, idénticos, no solo el modelo. También el color, el brazalete, el dial y el bisel, que cada uno son factores que pueden ser muy distintos. Un Rolex es altamente personalizable. Es bien difícil tener un Rolex idéntico, por más que sean incluso del mismo modelo. Pero en este caso, los dos Rolex mostrados por Oskorima como suyos, eran idénticos en cada aspecto a los relojes que nosotros hemos identificado como 9 y 14. En el caso del 9, el famoso Dead Just Oro Rosa, Oskorima dijo que era un regalo que él había comprado para una mujer, un familiar muy querido. A la luz de lo que ha dicho Dina, pues queda meridianamente claro que Oskorima mintió y que esos dos Rolex que mostró en Cuarto Poder eran los mismos Rolex que la presidenta había estado luciendo y que para entonces ella ya se los había devuelto. No se olviden que Oskorima visitó Palacio de Gobierno literalmente el mismo día en que nosotros hicimos la denuncia tempranito, poco antes de las 9 de la mañana. Apenas salimos nosotros con la denuncia. Los cuales ya los he devuelto. Entonces la versión del préstamo es la sexta versión. Con eso Dina pretende decir, Ampáime, salvo, no hay ningún enriquecimiento ilícito. Y además, como eran prestaditos nomás, pues tampoco estaba obligada a declararlos ante la Contraloría. La versión del préstamo es absoluta y totalmente inverosímil. Y por suerte, la base de datos que armó Ernesto Cabral desarma esta versión. Solo por las fechas nomás. A ver, la fiscalía ha detectado que el Rolex de Just Oro Rosa fue comprado por Oskorima el 31 de mayo del 2023, día del cumpleaños de Dina. Menos de una semana después, el 5 de junio, se vio por primera vez a la presidenta con ese Rolex. O sea, un préstamo que se inicia menos de una semana después de la compra del bien. Raro, ¿no? Desde esa fecha, Dina lo usó en 59 apariciones públicas. O sea, un préstamo que duró 280 días, casi un año, a razón de una vez cada cuatro o cinco días. O sea, un préstamo que dura ininterrumpidamente casi un año. Raro, ¿no? La última vez que a Dina se le vio con ese Rolex específico fue el lunes 11 de marzo de este año y ya no se le volvió a ver con él nunca más. ¿Por qué? Porque al día siguiente de ese lunes 11 de marzo, nosotros le hicimos llegar nuestras preguntas sobre el Rolex a través de su secretaría de prensa. Preguntas que no nos respondió. Y el jueves 14 lanzamos la investigación de Ernesto Cabral. O sea, un préstamo que termina pocos días antes de la revelación periodística sobre su existencia. Raro, ¿no? Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes. Es tan inverosímil que ayer Humberto Abanto dijo en Cuarto Poder que se trataba de un préstamo por tiempo indeterminado. Más alucinante aún, ha dicho ya en varios programas, que Oscarima sí había comprado el reloj con la intención de regalárselo a Dina, pero Dina le dijo no, yo soy muy íntegra, no te lo puedo aceptar como regalo, porque además si te lo acepto tendría que declararlo. O sea, sería una cachetada a la pobreza, pero pero sí me lo puedes prestar. Llega y le dice acá está, te traigo este regalo. Y ella le dice no, no te lo voy a aceptar por una razón muy sencilla. Tendría que declararlo. ¿Cómo voy a explicar de dónde salió? Lo que no se termina de entender es por qué si Dina le rechazó un reloj en mayo, Oscarima le volvió a comprar otro en julio y otro más en febrero. Las otras dos veces también se produjo el mismo ritual de rechazarlos como regalo, pero aceptarlos como préstamo de verdad. Y además de prestarlos, también prestó el certificado de originalidad. Recuerden que eso es lo que encontraron las autoridades en la casa de Boluarte, con su caja y todo. Al volver de la pausa, tendremos no dos inconsistencias, sino dos mentiras de la presidenta aquí en la Encerrona. Enter Tech School es la nueva escuela de desarrollo de software y ciberseguridad del Perú. Parte de la red de Code Fellows, el bootcamp número uno en Estados Unidos con alta empleabilidad en la industria tecnológica. Comienza tu carrera como desarrollador con el curso Code 101. Utiliza el código ENCERRONA101 y obtén el 50% de descuento. Enter Tech School. Experimenta un bootcamp de clase mundial. Bienvenidos de vuelta a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y el viernes, luego de su tercer mensaje a la nación sobre el Rolex Gate, la presidenta Boluarte dio una conferencia de prensa accidentada en la que incluso se puso malcriada con la prensa, en especial con Jason Latorre de Latina, que le preguntó a la presidenta si ella había mentido al país en su declaración original cuando dijo que los relojes eran suyos, fruto de su esfuerzo y que eran de antaño. Y ella respondió esto. No me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice a regalo de un reloj Rolex. Ya esto es mentira porque esa declaración a la que ella se refiere del viernes 15 de marzo se produjo cuando nosotros solo habíamos hablado de un Rolex, el único que hasta ese momento habíamos podido corroborar con certeza, el famoso Date Just Oro Rosa. De hecho, la pregunta que se hace en ese momento, que la hace un periodista de Canal N, se refiere a ese Rolex. Y en ese momento, por si acaso, la presidenta no llevaba el que ahora sabemos es un Jacques Manoir. Y que efectivamente algunos otros medios identificaron de forma errada como un cuarto Rolex, que no es. Pero es que ese reloj no tiene nada que ver aquí, porque uno, ese día nosotros le estábamos preguntando por el Rolex Oro Rosa, que era el único que nosotros habíamos identificado y que era el único del que se estaba hablando en ese momento. Y dos, ella ese día llevaba su smartwatch de Snoopy. O sea, la presidenta aquí está mintiendo. Y aquí, repito e insisto, en ese momento, cuando ella habla del reloj de antaño, el único reloj que alguien había puesto sobre la mesa, nosotros, era el 9, el Date Just Oro Rosa. Ahora hablemos de las joyas que la presidenta ha dicho que son Algunos han dicho que esta es una mentira, que Unique no tenía esas cajitas hace ocho años. Esto no cuadra, pero hemos encontrado que la cajita que ella enseñó sí se vendía, por lo menos en el año 2013, pero eso sí, en el extranjero. No se vendía así en el Perú. En el Perú tenía otro diseño en el que no se destacaba la asociación de la marca Unique a la empresa Jambal. ¿Dónde compró esa cajita Dina Boloarte? Pues tendrá que esclarecerlo. Lo que sí es mentira es que aquí nadie está cuestionando sus joyas Unique. Estamos cuestionando otras. Durante el allanamiento a su casa, la fiscalía halló la tarjeta de compra de una pulsera Bangle, que según Cuarto Poder y Punto Final, puede estar valorizada en más de 13 mil dólares. Y está corroborado que Wilfredo Oskorima compró esa pulsera el 25 de julio del año pasado y se la quiso regalar a Dina Boloarte ese mismo día. Así que acudió a la PCM. Y esa misma noche, Dina apareció con esa pulsera en una ceremonia militar. Humberto Abanto, el abogado de Oskorima, confirmó anoche que el gobernador Ayacuchano compró esa pulsera para regalársela a Dina, pero que la presidenta no aceptó, volvió a rechazarlo y por eso fue otro préstamo no más. Estamos hablando de una pulsera de oro amarillo de 18 quilates que tiene 94 diamantes de corte brillante más 5 diamantes de corte de pera y que fue comprado en la casa banquero. Y ojo que préstamo o no, igual se configura el delito de enriquecimiento ilícito. Según el penalista Rafael Chanhan, la ley 27.815 prohíbe a cualquier funcionario recibir cualquier tipo de beneficio en uso de su cargo, así sean regalos o préstamos. Y hacerlo supone infracción administrativa que puede generar el delito de enriquecimiento ilícito. Recordemos que el video Curi Montesinos que se tumbó abajo la dictadura fujimorista revelaba un monto similar, solo que en efectivo, 15 mil dólares. Y en ese momento, ¿cuál fue la primera excusa de Alberto Curi? Que era un préstamo de dinero. Me han prestado 10 mil dólares para poder comprar un camión cisterna, un camión frigorífico para poder seguir con este trabajo social que vengo haciéndose mucho tiempo. Por cierto, y esto lo ha destacado un montón de gente ya, Humberto Abanto, solo horas antes del mensaje de Dina, había descartado la posibilidad de que se trate de un préstamo. Llega también la posibilidad del préstamo o de los préstamos. Así es. Así es. Y ya vamos con el dato final que termina de cerrar el círculo. Anoche Renzo Bambarén de Latina corroboró una denuncia que ya había hecho el periodista ayacuchano Adrián Sarria, que la ganadora de una obra de 22 millones de soles, el comedor de la Villa Bolivariana, resulta que es la fundadora del partido de Oscorima, con presupuesto cedido en su momento por el gobierno central, con firma de la propia Dina Boluarte. La ganadora es la presidenta del movimiento regional Guarillacta, que llevó a Wilfredo Oscorima a su tercer periodo. La señora se llama Esperanza Rojas. Esperanza Rojas es una empresaria cercana al fujimorismo, además, que ha florecido en los distintos gobiernos de Oscorima, según la prensa ayacuchana. Y con esto se cierra el círculo. Y no solo ustedes, y no solo nosotros, no le hemos creído nada a Dina Boluarte. Tampoco las autoridades a cargo de la investigación. Lo que se viene es que el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, disponga la ampliación de esta investigación para incluir ya a Wilfredo Oscorima y a funcionarios del Ministerio de Economía, que son los responsables de tanta generosidad del gobierno central con el gobierno liderado por Oscorima. Solo un dato, aquí nomás para cerrarse. ¿Se imaginan cómo estaría este caso si todavía estuviera al mando Patricia Benavides? ¿Y se imaginan cómo estaría este caso si este congreso no estuviera blindando hasta el final a Dina Boluarte? Pero bueno, ya veremos lo que nos depara en el futuro. Lo único que queda claro es que los días de presidenta que le quedan a Dina Boluarte desde ahora ya son tiempo prestado. Ahora sí, ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Encerró. En su portal La Encerrona La Encerrona La Encerrona La Encerrona Este muy exitoso blog La Encerrona Este medio de comunicación La Encerrona que ha destapado y ha revelado esto Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones Anuncia en La Encerrona La susodicha página que está dando la hora Escríbenos a publicidad arroba la encerrona punto pe Hola otra vez bienvenidos de vuelta a La Encerrona tu mini noticiero mañanero y el lunes 8 de abril de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo la primera el Perú también le pidiera visa a los mexicanos como les habíamos adelantado en este programa el sábado México oficializó una medida que ya tenía un tiempo siendo evaluada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se exigirá visa temporal para los peruanos que decidan visitar el país azteca una restricción que va a entrar en vigor ahorita a partir de el sábado 20 de abril de este año y cuál fue la respuesta de Voluarte ese mismo día la reciprocidad también imponer visas a los ciudadanos mexicanos el problema es que en esta situación se están mezclando muchas cosas como destacó el internacionalista Oscar Vidarte obviamente están las razones políticas México fue un aliado de Pedro Castillo y ahora mismo nuestros países ni siquiera tienen embajadores entre sí pero también es cierto que existe una grave crisis migratoria de cientos de miles de peruanos que viajan a México para cruzar indocumentadamente la frontera hacia los Estados Unidos el contexto lo ha documentado muy bien un reportaje de Will Freeman para la revista gringa America's Quarterly un artículo que justo la semana pasada le habíamos enviado a nuestros suscriptores del boletín diario de noticias al que ustedes también pueden acceder desde el nivel 3 tanto del Patreon como del YouTube Premium bueno ¿cuál es ese contexto? que entre el 2021 y el 2023 las autoridades han detenido a 144 mil peruanos que intentaban cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos ojo solo los detenidos esto no cuenta los que lograron pasar este artículo habla de la inminente tormenta migratoria protagonizada por los peruanos a la que incluso empieza a comparar con la que empezaron a protagonizar países de América Central por no hablar ya de Haití o Venezuela una crisis migratoria que atribuye el artículo entre otras cosas al pacto corrupto que gobierna el país ojo que imponer visa a los mexicanos puede racionalizarse como principio de reciprocidad pero aquí el Perú tiene más que perder que México la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo calculó un impacto de 250 millones de dólares de ingreso de turismo los mexicanos se encuentran en el top 10 de nacionalidades que más visitan o visitaban el Perú cabe resaltar que ambos países han señalado que habrá excepciones ojo para los requisitos de visa por un lado Perú ha dicho que no necesitarán visa aquellos mexicanos que cuenten con la visa de Estados Unidos Canadá Reino Unido Australia Japón o la visa Schengen la visa de 29 naciones europeas y por su parte México ha anunciado lo mismo si un peruano cuenta con algunas de esas visas pues ya no necesitará solicitar la visa mexicana por cierto sobre el lío diplomático entre México y Ecuador a nuestros suscriptores hoy les vamos a enviar varios artículos de análisis sobre ese tema la segunda vuelan dos torres de alta tensión en la mina poderosa y dejan un muerto y dos heridos una nueva demostración de la inutilidad de los estados de emergencia la provincia de Patás en la libertad se ha declarado una emergencia hace meses con comando militar y policial pero igual ocurrió este atentado el jueves 4 de abril luego de este caos desatado los delincuentes tomaron dos galerías de la minera la poderosa la minera legal que ya ha confirmado que con estas son 14 torres de alta tensión dinamitadas en Patás cabe destacar que la minería ilegal sigue operando impunemente de la mano de este congreso que hace poco derogó la ley que facultaba a la policía a decomisar explosivos como los usados el fin de semana a los mineros ilegales por su parte el ministro de energía y minas Rómulo Mucho dijo que el estado ha sido rebasado por el uso distorsionado del reinfo el famoso registro integral de formalización minera ya pero quien dio una ley justo justito a favor de todos los mineros ilegales que usan el reinfo como coartada este congreso hace poquito más de un mes este es un congreso que funciona como el brazo legal de una serie de mafias un congreso dedicado a legalizar y a beneficiar una serie de actividades mafiosas si el ministro de energía quiere atacar este tema de fondo el reinfo está muy bien pero si quiere hacerlo de verdad va a tener que enfrentarse al congreso querrá enfrentarse al congreso y la última nos vamos con una buena noticia otro triunfo de Kimberly García este sábado nuestra atleta ganó una nueva medalla de oro esta vez en marcha atlética en la prueba de 202 kilómetros de marcha femenina en la edición 92 del podbrady walking en república checa con la marca de una hora 27 minutos y 8 segundos rompió el récord en el torneo además este tiempo es el mejor de la huancaina en el año y el tercero mejor en toda su carrera Kimberly García ya ha ganado dos mundiales de marcha en el 2022 tanto en 20 como en 35 kilómetros y ojo que ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de París de este año donde por supuesto es nuestra favorita no hay tiempo para más si te gustó el programa de hoy rótalo llévatelo piratealo nosotros lo regalamos pero si quieres que sigamos existiendo ya sabes tenemos yape tenemos plin puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes inténtalo y hoy es lunes de lectura así como de costumbre la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House María José Caro vuelve con vida animal tras un tiempo sin verse cuatro amigas se reencuentran en una casa de campo en Chosica para la despedida de soltera de una de ellas el entusiasmo inicial viene acompañado de recuerdos y confidencias que pronto tensan el ambiente porque acaso la amistad sin proximidad como dice la narradora de esta historia es solo un vehículo para honrar el pasado con una prosa depurada introspectiva María José Caro reconstruye en vida animal el acotado perímetro urbano de una juventud limeña en el umbral de un nuevo siglo vida animal de María José Caro ya está disponible en todas las librerías y en formato digital eso es todo por hoy soy Marcos y Fuentes y esto fue La Encerrón el único noticiero que te manda un abrazo chao hasta mañana ¿sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? no te preocupes más ven al centro de odontología especializada del doctor Julio Reina con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología ofrecemos tratamiento dentales de calidad implantes ortodoncia diseño de sonrisa y más agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda tu sonrisa es tu mejor carta de presentación